Desde tiempos antiguos los insectos han sido consumidos por el hombre. Es un asunto cultural y los asuntos culturales cuesta mucho cambiar. La utilización de insectos en la dieta del ser humano no es algo nuevo. Probablemente desde tiempos prehistóricos el ser humano está consumiendo en forma regular insectos. No es un asunto que de hoy a mañana tú vas a lograr que una persona te pueda consumir un insecto. Esto es la primera vez que se está documentando porque es un asunto que se ha mantenido durante siglos. Las comunidades principalmente en las áreas tropicales, en los bosques tropicales han comido insectos por mucho tiempo. Y lo que hizo la FAO fue documentar esas experiencias y ver cómo la gente procesaba los insectos, cómo los comía y la capacidad nutritiva que tenían los insectos. Entonces se llegó a identificar que más de 2 mil millones de personas comen insectos de manera tradicional. La FAO y la OMS han publicado un informe en el cual entonces se propone que exista un gran número de insectos que son comestibles y que podrían ser incorporados en forma más general en la dieta del ser humano porque representan un aporte interesante de proteína en particular y también de ciertos ácidos grasos. Era una cosa usual y nadie se asombraba de ella. Pero la llegada de otra civilización, con otras costumbres, vino a poner una suerte de barrera en relación al uso de los insectos como alimento. Inevitablemente nos vamos a encontrar con insectos en nuestras fuentes de alimento. Cualquier resto orgánico, sea vegetal o animal, nosotros consumimos vegetales y animales. Mientras más productos frescos hayan disponibles, es mayor la posibilidad. Los porotos que consumimos nosotros están en algunos casos infectados por larvas y que son de la misma coloración de la parte interna del poroto por lo que podemos darnos cuenta de su presencia ahí. Una frambuesa, que no ha sido una frambuesa orgánica, que es tan de moda el producto orgánico, tiene trips, son tan pequeños que no los ven. Las alcachofas son atacadas por pulgones. Los pulgones son pequeños organismos que forman colonias y se ubican bajo las fractas de las alcachofas, entonces se protegen al interior, consumen algo de ese tejido vegetal fresco que está ahí y van desarrollándose y aumentando el tamaño. Pero mientras están pequeños nosotros no podemos verlos muy bien. La gente que consume más frutas y verduras frescas son más propicios a consumir esto de insectos. Probablemente los vegetarianos consumen gran cantidad de insectos sin saber. Nosotros sabemos que existen áreas geográficas que tienen más que ver con los insectos en sí, en cuanto a consumo. Y seguramente tienen que ver con la impredictibilidad climática. Estos son unos ejemplares de la llamada hormiga culona, que es utilizada en el área de Santander, en Colombia. Hay distintos municipios de Santander donde son capturados estos adultos voladores que emigran para hacer el vuelo pronunciar y formar nuevas colonias. Son capturados, como decía, les arrancan la cabeza, que tienen unas mandíbulas fuertes, las patas, las alas. Los meten en una solución algo salada y con algunos otros ingredientes ad hoc. Son tostados y consumidos. Principalmente se consume, el 70% de los insectos consumidos son rugas, hormigas y cajabagos. También se pueden consumir moscas o arañas, por ejemplo, pero es menos frecuente. Depende del tipo de insecto y depende también del estadio de desarrollo del insecto. Si es de forma larvaria o el insecto adulto, entonces su contenido en proteína puede cambiar de forma importante. ¿Cómo puede utilizarse esto como alternativa para poder dar una fuente de proteína a comunidades rurales, principalmente en el área rural? En términos de desarrollo, de desarrollo sustentable, es muy interesante la creencia de insectos. Porque uno, la infraestructura que se necesita para crear insectos es mucho menor que la que se necesita para el pollo o los cerdos. Que generan mucho menos contaminación, mucho menos gases de invernadero, metano, por ejemplo, que la vaca. La tasa de conversión alimentaria es mucho más interesante. Prácticamente se necesita uno o dos kilos de alimento para hacer un kilo de proteína de insecto, mientras que en el caso de la vaca son alrededor de 15 kilos. Si tú vas a hacer una producción de insectos, tienes que tener mucho cuidado de cómo los manejas. Si son especies que no son nativas, puedes producir problemas de impacto altísimo si estos insectos se te liberan. El impacto puede ser menor porque también los espacios son menores. El consumo de energía que se pueda necesitar para eso también va a ser menor. En Europa, por ejemplo, se financian muchos proyectos para la búsqueda de nuevas fuentes de proteínas. Y efectivamente hay varios proyectos sobre insectos como fuentes de proteínas nuevas. Pero también hay muchos proyectos para estudiar el impacto de este tipo de alimentos sobre los consumidores y cómo modificar la actitud de los consumidores para que acepten de mejor forma consumir este tipo de alimento, que en este momento es el gran problema que tiene este tipo de producto. De pronto te hace un poco de impresión pensar en que vas a comerte uno de estos animalitos, ¿verdad? Pero si tú después ves la impresión que te debe dar el comerte el tipo de esta comida chatarra y que lo que eso va a hacer en tu organismo, ahí sí que te debe impresionar. Es parte de una cultura, es parte de lo que tenemos que ir fomentando, de lo que tenemos que ir aprendiendo y fomentarlo desde chiquitos también. Gracias por ver el video.